hola qué tal amigos de youtube no antes para que les saluda su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y para que en esta ocasión mi amigo somero te voy a enseñar a cómo poner nombres insanos primero y también te voy a enseñar a cómo poner el espacio en el nombre de free fire o espacio invisible como le dicen algunos así que antes por supuesto te invito a que te suscribas al canal que activen la campanita notificaciones y reviente de likes para acá este vídeo mi crack también puedes poner tu nombre vacío en free fire todo esto te lo voy a estar enseñando por acá mi crack junto con algunos símbolos insanos totalmente insanos para que los pruebes totalmente insanos para que los pruebes mi crack así como lo estás escuchando en estos momentos me voy a ir por acá en la parte superior izquierda donde dice soma gamer donde está mi nombre pues obviamente está por acá y pues voy a ir a buscar lo que es mi perfil tal cual estás observando en el chat por por el interno de soma gamer vamos a esperar por acá un poco que nos cargue a ver qué onda que es lo que está pasando a ver ok se había saturado la red por ahí youtuber guatemalteco dice por ahí abajo y vamos a darle por acá hasta arriba mi amigo antes te invito que te suscribas al canal por favor activa la campanita notificaciones porque acá estamos full actividad igual en el canal grande en el canal denominado soma gamer ok mi crack y lo que tienes que hacer por acá es darle por acá el nombre ingresa un apodo y acá vas a ir a colocar lo que tú quieras en este caso puedes colocarle por ejemplo yo le voy a poner acá youtuber pero si te das cuenta jete a la hora de darle el espacio no te permite ok lo que tienes que hacer entonces es irte rápidamente a google chrome o a tu navegador preferido vas a ir a escribir mi página web soma gamer punto xyz mi crack tal cual lo estás observando por acá y vas a ir a buscar por acá en la lupa no sé si la logras ubicar abajo de soma gamer 7 le das por ahí a la lupa te cuento que también en esta página encuentras códigos gratis aplicaciones gratis agendas semanales generadores de diamantes y cómo ser influencer de arena todo eso lo encuentras por acá le doy a la lupa y en estos momentos le voy a dar a lo que dice voy a escribir nombres insanos nombres insanos a ver vamos a ver insanos le damos a enter y el buscador va a empezar a escanear todo en mi página web para que tú lo puedas obtener acá abajito vas a encontrar donde dice nombres insanos de color morado le das clic encima hay un pequeño tutorial ahí cómo poner nombre insano pero lo más importante por acá es ir a buscar el espacio hay nombres de heroicos también mi crack todo esto mira todos estos nombres que te dejo mira solamente de copiar y pegar mira 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 todo esto es para ti mi amigo tanto nombres como de hombres como de mujeres símbolos especiales mira este símbolo yo lo he visto que lo buscan mucho ustedes vamos a colocarlo por acá pero antes vamos a copiar el espacio vamos a ver por acá se encuentra el espacio en estos momentos te lo muestro en pantalla dice símbolo invisible le doy clic encima le doy otro clic encima y me va a aparecer el menú de copiar me aparece el menú de copiar me regreso me regreso al frefire y ahorita le doy clic encima y le voy a dar a clic y luego a esa cosita donde diga pegar ok si no te aparece eso mantén presionado mantén presionado y te aparecerá el botón de pegar y ya has colocado el carácter invisible el símbolo invisible mi crack pero yo quiero venir y colocar algo pues épico mi crack acá hay unas esta cosita que está por acá que es una especie como de separador solamente mantienes presionado encima al símbolo que quieras copiar si no copias todos y después vas borrando uno por uno ya allá donde vas a pegar le vamos a dar copiar le vamos a dar a pegar otra vez y te vas a dar cuenta que nos pega ese carácter insano mira prácticamente yo sé que ustedes han buscado todo eso yo sé que ustedes lo buscan vamos a colocarle por acá soma ok youtuber soma vamos a ver y a la par le vamos a colocar nosotros este carácter que ustedes yo sé que han buscado mucho yo creo que este es el elantronics también está la carita también vamos a ver estamos fabricando nuestro propio nombre mira eso mi crack no yo no me quedo conforme y le voy a poner un espacio también voy a presionar acá le doy a copiar y le doy a copiar nuevamente presiono por acá también te cuento que tengo la b de influencer por ahí para que lo puedas solamente copiar y pegar así de que todo esto te lo dejo mira cómo quedó ese nombre youtuber soma dice para acá y tiene símbolos extraños aparte de esos símbolos también te tengo una gama alta acá de símbolos que tú puedes ir a copiar mira mira todos estos códigos que te estoy dejando mira todos esos códigos todos esos nombres incluso está el del gran antronics si quieres ir a copiarlo mi amigo la carita feliz también está ahí vamos a ver si la logramos copiar quiero ver cómo queda vamos a darle a copiar me voy otra vez a frefire y vamos a pegarla en vez de ese símbolo búfale vamos a ver y ahí está carita feliz mi crack a la bestia mira cómo está quedando como te vuelvo a repetir aparte de eso si tú quieres pegar por acá nos vamos otra vez a donde dice youtuber acá donde está la lupa buscas ve influencer vamos a ver ve influencer buscas por acá le das a buscar y vas a encontrar en mi página web también esa ve de influencer vamos a encontrarla acá está ve de verificado solamente para copiar y pegar mi crack acá te lo dejo te lo dejo todo disponible por acá mi hermano le doy a copiar incluso hay espacios también ahí que si quieres copiar mantengo presionado mi crack tal cual lo estás observando por acá en pantalla mantengo presionado y le doy a copiar en estos momentos incluso acá está si lo quieres colocar de color yo creo que aquí se puede colocar también vamos a hacer el experimento en estos momentos vamos a hacer el experimento vamos a ver ok le vamos a dar a pegar y está por acá sólo que iría antes pero ahí lo tenemos prácticamente tenemos la ve de verificado ahí antes de youtuber youtuber soma y estaría quedando de esta forma mira ese nombre mi crack se ve muy grande la verdad se ve bastante bueno déjame por acá abajo los comentarios que te parece este truco que te estoy enseñando la verdad está muy bueno porque si tú quieres fabricar tu propio nombre ya te aburriste pues ahí de todo lo que encuentras en internet y quieres fabricar incluso ahí está el rayito también si quieres fabricar tu propio nombre pues todo te lo dejo por acá acá lo tenemos y mira cómo quedó mi amigo de esta manera me estaría despidiendo espero que te haya gustado el tutorial si tienes alguna duda me la dejas por acá nos vemos hasta la próxima suscríbete activa la campanita muy importante también tengo tutoriales por acá de cómo poner estos nombres de colores sólo lo colocas por acá en la página web banderas de colores de colores banderas de colores y ahí te va a estar apareciendo todos los códigos para que él solamente los copias y los pegues en tu descripción de esta manera me despido ya sabes soy soma gamer suscríbete activa la campanita adiós y hasta pronto